Inventó las maquinitas de bolsillo, las míticas Game & Watch, salvó a la industria de los videojuegos en 1983 con la NES, arrasó con la Game Boy y sus cartuchos intercambiables, nos hizo estrujarnos el cerebro con la DS y después correr delante del televisor con la Wii y su innovador mando con sensor de movimiento. Nintendo lo ha vuelto a hacer. El año pasado presentó la primera consola de salón que se convierte en portátil y se puede llevar a cualquier lado y ahora se acaba de sacar de la manga un sistema de kits de cartón que sirven para jugar con la Switch. Se llama Labo y os vamos a mostrar cómo funciona. Los kits de Nintendo Labo consisten en unas planchas de cartón donde vienen troqueladas las piezas con las que podemos construir diversas figuras. El proceso de montaje es guiado paso a paso a través de la pantalla de la Switch y no se necesita pegamento, tijeras ni ninguna herramienta. Basta con doblar las pestañas y hacer que encajen en los huecos correspondientes. Una vez que tenemos la figura hecha, insertamos los mandos extraíbles de la consola y ya podemos empezar a jugar. En este caso se trata de un antenauta, una especie de micro robot que se mueve sin ruedas gracias a la función de vibración de los Joy-Con. Podemos entretenernos dirigiendo la derecha a izquierda, peleando contra otros antenautas o haciendo que siga nuestro dedo gracias a la cámara infrarroja del mando. El antenauta forma parte del kit variado que permite construir otras cuatro figuras. Una caña de pescar, una casa, una moto y un piano. Con la caña hay que lanzar el sedal y hacer girar el carrete para que descenda el anzuelo. Cuando pique un pez hay que dar un pequeño tirón hacia arriba y recoger el sedal con cuidado. Si el hilo se tensa perderemos nuestra captura. La moto simula un manillar en el que encaja la pantalla de la Switch. Para empezar a correr debemos apretar el botón de incinción y luego girar el puño del acelerador. Los movimientos a derecha e izquierda nos permiten tomar las curvas y hay también una maneta para frenar. La sensación es muy real. La caña y el piano son módulos pensados para usuarios más infantiles, pero que permiten muchas posibilidades sorprendentes. Con el piano pueden crear su propia música pulsando las teclas y producir nuevos efectos sonoros insertando diferentes botones. Con la caña se puede interactuar, alimentar y jugar con una criatura que aparece en la pantalla de la consola. El otro kit de Labo nos convierte en un robot y reproduce nuestros movimientos en la pantalla del televisor. La construcción de la figura lleva alrededor de cuatro horas e incluye un complejo diseño a base de pesas y cuerdas. Una vez que nos enfundamos el traje podemos disfrutar de variedad de experiencias de juego, como destruir edificios y platillos volantes. Niños y mayores se lo pasan en grande. El nuevo sistema de Nintendo está pensado para que toda la familia se divierta. Primero colaborando en la construcción de las figuras. Después con el juego en sí. Y además hay una tercera parte del proceso que es la educativa. Unos tutoriales nos muestran cómo funcionan las piezas que hemos creado gracias a la integración de cámaras, sensores como el giroscopio o el acelerómetro y la programación. Es la fusión del juguete analógico con el digital. Nintendo Labo llegará a Europa el 27 de abril. El kit variado costará 65 euros y el kit de robot 75 euros. Y habrá además unos packs para personalizar nuestras creaciones con pegatinas, cinta adhesiva y plantillas alfanuméricas.